Hace un par de años atrás, unas personas estaban trabajando lo más tranquilas en Nacional Rock, pero la tranquilidad no duró mucho porque los rajaron a la mierda. Pero un grupo de amigues, Fede, Seba, Mati y la Julia, dijeron Tenemos que poner nuestra propia radio. Sí, eso es lo que vamos a hacer, poner nuestra propia radio. Por eso hoy, el de los resumos y nomás, Futurock. Esta es la historia de Futurock, una simpática radio online conformada por un montón de programas. Y ellos son, a los botes, como el que va de 9 a 12. La hora animada, como el que va de 12 a 1. Segurola y la Habana, como el que va de 1 a 4. Furia Bebé, como el que va de 4 a 6. Total Interferencia, como el que va de 6 a 7. Y otros programas semanales como The Selector, Cheque en Blanco, El Hecho Maldito, Un Mundo de Sensaciones, Argentina Electrónica, que no grabó el video correspondiente, y el de Darío Starr, 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 Barger. Darío Starr, Barger. Ese. Ah, y la participación especial de la app del CELU, como la que sirve para escuchar el programa y que cada tanto se corta y nadie sabe si es culpa de internet o de la mismísima app. Pero por suerte, también se puede escuchar por la página. También hay un montón de productores, productoras, operadores y gente que no se sabe bien qué hace, pero hace que la radio funcione. Pero son un montón, así que no voy a nombrar uno por uno. Ah, y Pablo Treinta, que es el musicalizador que musicaliza. En fin. Día a día, estos jovenzuelos nos informan, nos hacen pensar, nos divierten y alguna que otra vez nos insultan. No, pero no confíes nunca mal en el oyente, ¿eh? No, porque... Están del otro lado como, ay, dame un número, se me... Pero tú vas a la mierda. Boludos de mierda, no aprecian lo que tienen. Dos añitos tardó en hacerse socio igual. Mucha emoción, Eduardo, pero... Eh, voy a perder, voy a perder. Dos años, tanto llanto, tanta cosa. Bah, en realidad acá Julia insulta a los que no ponen guita porque la radio se sostiene con el aporte de Les Ollentes. Si querés que Julia no te putee, metete acá y colaborá. Dale, colaborá. A partir de acá vamos a ver a este simpático grupo protagonizando momentos que quedarán para la historia, como el día que llamaron a Lucho Avirés. ¿Cuáles son sus honorarios, Lucho, por esta participación? Nada. Lo dono a... a Coalición Cívica. Ay, no, no, pues, no, 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 no me diga. Sí, sí. No, no, don Lucho, no me diga. ¡Anotá que dona, Irma! ¡Un buen beso! Bueno, gracias también. Un buen beso en la boca, Lucho, fuerza, ¿eh? Y a seguir adelante. O el día que entrevistaron a la nena de mirá de quién te burlaste. Pero que estaba muy satisfecha con ese momento. Entonces empecé a gritar mirá de quién te burlaste. Y en el momento no sabía quién se lo estaba diciendo. Y me preguntaron y me puse a pensar, a ver, ¿quién se ha burlado de mí últimamente? ¿Quién me hizo enojar últimamente? ¡Ay, estas revelaciones me dan la vida! O como el día que Julián Cartún creyó que estaba trapeando. Y vamos a ser acá, vamos a hablar. Vamos a decidir cuál es el hombre que me va a llamar. Vamos a estar acá con los pipitos, fumando porritos como el chico que lo ahora anima. Aunque los momentos más destacables son cuando se enojan. Porque se enojan. Se enojan mucho. Canta forro de Esteban Bullricho Campos Zorraquín Alvear. ¡El Papa! ¡Papa y Macri! ¡Está el Papa! No se pongan a opinar pelotudeces de cosas que no saben, viejo. El otro pelotudo de Macri. ¡Dos pelotudos! Estoy harta de Fantino. Darín es un pelotudo. Ese que ustedes aman y que admiran y que es el ídolo nacional, bueno, a mí me rompió las tetas. El audio es de Bimbo. Y obviamente en esta historia hay villanos, como el maquiavélico señor Feynman. Julia Mongolini. Tortita Mengolini. O el despiadado profesor Echecopar. Que esta pichot no es feminista, es feminazi. Feminazi. Son una raza de mierda, va. El conflicto pasa por el valerito podrio de ella, nada más, viste, que como fracasan en este pichot. Va a una fiesta, la pisan hace dos metros y la pisan. Entonces la miren, ya, los tipos son una mierda. Están todas una mierda, las chicas. Muy claras, pero obvio, si no, nadie la va a mirar. O el maniático Capitán Laje. Explícame, por ejemplo, qué ha hecho nuestro feminismo de acá de Argentina. Qué ha hecho, por ejemplo, por las causas del Medio Oriente. ¿Qué? Bueno, cuando tenés una mujer muerta cada 30 horas, ¿te parece que podemos ocuparnos por eso? Si tenés ganas de escuchar todos los programas y seguir sus aventuras, no prendan la radio porque no salen por ahí. Salen por la mismísima internet. Así que te metés acá y los escuchás online por ahí. Y también pegarles una seguida en Twitter y una seguida en Instagram. Y creo que tienen Facebook. Busca el Facebook. Y si bien este resumen se termina acá, la historia de Futurock no, porque a pesar de lo que dijo Pergolini... No hay menores de 25 años escuchando radio. La radio sigue sonando y cada vez la escucha más y más gente. Esto fue Futurock resumido, así nomás. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yay! 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 ¡Gracias!